Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya que hace un montonazo de tiempo No meten nada a CSGO He dicho, ¿por qué no? Jugar Counter-Strike 1.6 Que os entre un poquito de nostalgia Y ver si os gusta este tipo de contenido Y si veo que os gusta traeros muchísimo más Así que va a depender de vosotros Condition Zero, Source 1.6 Si veo que este vídeo tiene muchos comentarios positivos Y hay un montón de likes Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué tal se me da El 1.6, let's go Y ya estamos en la partida Así que vamos a darle caña A este maravilloso inferno Del 1.6, así que espero que Os guste y disfrutéis Porque hace que no juegue al 1.6 Yo sobre todo lo que espero es puto matar Vale, hay gente en medio por lo que parece A nada, hay uno en seco Matamos al primero Me he liado Como se nota que no tengo la puta sensibilidad Que tengo en el CSGO, la madre que me parió Luego lo tendría que manejar Lo tendría que equilibrar un poco Porque si no se me va No sé si le estoy parando de verdad Yo creo que no Vale, le matamos también al segundo Empezamos bien, chavales Lo bueno de este server Que no esté 30 para 30 Que ha acabado tan hasta la polla He intentado grabar cosas Chicos y chicas Pero imposible En el Dust2s ese de 30 para 30 Aquí hay alguien ¿Qué? ¿No se han salido las balas? ¿Vale? Yo me estoy liando, tío Con los putos sonidos ¿Vale? ¿Bomba? Se nota que estoy un poquito perdido Yo jalo 1.6 como sabéis Juguelo justo Porque me robaron la cuenta Ni puta gracia Pero bueno, lo que hay Yo no sé si está guardando la... ¿Vámonos? Ganamos, chavales La ronda Conseguimos esa triple baja Está bien, ¿no? Vale, chicos Turno del AWP No se ha ido bien con el AK Pero también le quiero dar A ver si se nos está tan bien Así que vamos a ello Vamos a darle caña Y a ver qué es lo que pasa Guadios Qué reventada Le está metido la... De de banana, ¿no? Yo creo que sí Que de de banana, ¿eh? ¿Vale? Los atomos al primero Se los tenemos Porque le están Están poseando como cabrones, ¿eh? Vale, ¿por ahí? No, no Vale Vienen ahí al de la derecha Ahí, ahí Vale, ¿nos atomos al segundo? Creo que he visto otro Bueno, tan mal no me sé Yo pensaba que se me iba a dar peor El puto 1.6 Creo que nos viene por la espalda, ¿eh? Creo que me viene por ahí El caso es La puta bomba está en secundaria, ¿no? Sí, yo te intento cubrir el cachondo Es que sigo pensando ¡Vámonos! Bueno, tú, tú Me he puesto nervoso Me he puesto nervoso Vale ¡Vámonos! Se me ha ganado la ronda, tío Estaba la bomba en el puto Yo he ido a secundaria Porque el tío ha ido a secundaria Y digo Bueno, banana, disculpad Vale, bien, 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 bien No, ni tan mal, chavales Tremenda bala Se acaba de llevar a nuestro amigo Vale, eso también Vale Se me ha ido ya la buena suerte Vale, vale Bueno, no vamos mal No vamos mal Chicos, nos han cambiado de mapa Ahora mismo estamos en Dusto Sin un servidor de 10 9 contra 9 10 contra 10 Y vamos a ver qué tal se nos da Este maravilloso mapa de Dusto Vamos a intentar ir con todo Como siempre Vale, ese es terrorista Ese es amigo Ese estaba ahí campeando ¡Cómo no! Mucho camperito en estos Por cierto, se ha bugueado, ¿no? Vale ¿Cuántos quedan? Ya en un huevo Ahí tenemos a uno Nos lo cargamos Perfecto Por cierto Ya os digo Yo Bueno, ahora cuento mi historia Con este maravilloso mapa Ahí hay uno Vale Ganamos la ronda Chicos y chicas Nos cargamos a dos Siento mucho lo del cambio de mapa ¿Vale? Y esto va a ser algo recurrente Porque es imposible Grabar un mismo mapa Es muy fácil Que lo cambien Y además Pues eso No se pueden grabar Partidas normales ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Porque siempre son partidas En las que hay muchísima gente Y creedme Que estas son partidas Normales ¿Vale? Porque hay partidas Que flipáis Por cierto ¿Me han dejado la bomba de ver limpia? ¡Uh! Lástima que no tenga yo la bomba Vale Vale, ese es terror Vale, la voy a plantar Me sabe mal Que no tengáis eso Vale, hay uno en lower ¿Vale? Vale Me lo tengo que matar ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Me estoy motivando O hay uno ahí A tomar por culísimo Buah ¿Sabes dónde estoy? Espero que no esté defusando Yo voy a entrar a saco No, no están defusando Está aquí Ah no Es el terrorista Ah no Que está bugueado Bueno chavales Nos hemos marcado Una pedazo de ronda Para hacer Counter Strike 1.6 No está mal No está mal Hemos entrado la bomba de B No sé Espero sinceramente Que disfrutéis Con este tipo de vídeos Si queréis más Counter Strike Dejadme en los comentarios Pueden invitar a la colega Le podemos dar caña juntos Pero sé Para que os entran los feelings ¿No? Con el Counter Strike ¿Cómo están ya? Pero ¿y esa rusiada Del averno? Es una triple Esto se está jodido Que lo he dicho Que espero sinceramente Que os mole Porque con el Counter Strike No me están metiendo nada No sé Que iría a concentrar Un poquito los feelings Y que disfrutéis Con este tipo de vídeos En vez de datos Reaccionando Así que vamos a Por la siguiente ronda Así que sí Chicos Lado Antiterrorista Quería que lo viéis También Así que vamos A darle caña Vamos a ver Si se nos está Mejor Bueno También como el terrorista Que no se nos ha dado El todo mal Me parece que Se ha restringido esto Así que vamos a poner El silenciador Y ya están entrando Es que aquí los terroristas No se lo piensan ¿Eh? Pillan el spawn Y van como Puto loco Tiene una piña ahí Cuando hay un CT Que se ha hecho Un montón de bajas Y ahí lo tenemos ¿Vale? Nos cargamos al primero Eso es una flash ¿No? Estamos siguiendo En el lado derecho Vale Es el CT Es el CT también Hay la campeada Que se están pellagando ¿Eh? Es que ni de coña Tengo que ir yo En serio Que yo soy el puto Novato del 1.6 Que yo no tengo ni idea Que solo jugaba en Fibes Que me robaron La puta cuenta de Steam Vale ¿Puede estar en B? ¿No están en B? ¿Dónde están? ¿Cuántos quedan? Puede que se Espero que esos sean Los terroristas ¿Eh? Vale Supongo que habrán plantado Ahí estoy yo solo Bueno chicos Encantado de conoceros Muy difícil Muy difícil Hacerse Esta ronda Vamos a por una más Chicos Vamos a ver Chicos Vamos a intentar Meter una ronda De CT Que se nos está Vale Empezamos bien Vale Por ahí no me vienen ¿No? Ah Están Están en puto Pid Bien corta ¿Pero qué es esto? Chavales Nos hemos hecho la doble Pero está Muy complicada La ronda Ya ¿Eh? Supongo que estarán En larga Campeando Hostia 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 Que susto Me he pegado Vamos a ver Si el CT Decide avanzar Yo si el CT Avanza Avanzo Vale Vamos bien Lo que estoy notando Cabros Conseguimos Ganar la ronda Última ronda Que voy a hacer En el lado CT Y voy con la diga Con un par de huevos A ver si me llevo a alguien Y veis algún One shot Espero Aunque yo One shot Poco Voy a rosear T-Spawn A ver que tal A ver si no me ve nadie Vamos ahora mismo Pues no sé cuánto vamos En la partida Me parece que no pone el resultado 27-24 Creo Pues ahí tenemos el one shot Ahí lo tenéis Al puto campero De T-Spawn Que estaba con el scout Vale En corta Vale Como me molaba La deagle En este juego Ah me voy a reventar Tú Es estallerísimo Nada Lo vamos a dejar aquí Tengo que practicar Mucho más De 1.6 Pero lo importante Es que espero Que lo hayáis disfrutado Y ha sido así Chicos y chicas Reventad El botón de like Que os traeré Más partidas En 1.6 Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.